El vecino amistoso regresa y se eleva vertiginosamente a nuevas alturas de la mano de Miles Morales en una entrega partícipe del lanzamiento de PlayStation 5. Estamos ante una nueva encarnación del ágil arácnido que brilla gracias a su emotiva y poderosa participación que desborda toneladas de personalidad. El resultado es un Spider-Man que no le pide nada al original y que se distingue por cuenta propia. Pero eso es solo el personaje, y la buena noticia es que el juego también sobresale por sí mismo como una expansión standalone que mantiene lo mejor de su original y mejore algunos apartados de lo que ya era un excelente juego de superhéroes. Pero, ¿logrará cautivar de la misma manera que su antecesor? Quédate con nosotros, porque enseguida te diremos qué tal está Spider- Miles Morales. La primera sensación es que este juego se trata de mucho más que una expansión, a pesar de ofrecer una extensión considerablemente menor al original, y se debe a que la amalgama de los sistemas de juego, personajes e historia tienen un sentimiento de cercanía, empatía y apego emocional. Así, la historia nos ofrece la aventura en solitario de Miles Morales, un chico común y corriente que adquirió poderes por una mordedura accidental de una araña genéticamente modificada. Ahora, de la mano del original Spider-Man, es decir, Peter Parker, deberá aprender los gajes del oficio del amistoso guardián protector de Manhattan, pero tendrá que hacerlo rápidamente porque Peter tiene pendiente un viaje de negocios a Europa, lo cual deja al joven y nada experimentado Miles Morales como el único Spider-Man en Manhattan. Es así como la historia toma vuelo, con una participación de Miles Morales caracterizado por Nat G. Jeter, que se siente honesta, realista y empática. La de un joven que tiene dudas, inseguridades y, sobre todo, esperanza y confianza en sus seres queridos. Y, precisamente, este sentimiento de cercanía es el que comparte con la historia, la cual se basa en un conflicto de gran escala que está engranado de manera estrecha con la comunidad de Harlem al norte de Manhattan donde, por casualidad, está el hogar de Miles Morales. La historia se limita principalmente a un barrio del escenario, lo cual denota el limitado espectro y alcance de la obra de Insomniac Games y delata que, en efecto, Miles Morales es un paquete de expansión standalone basado en el juego que debutó hace dos años. Sin embargo, no se siente como un trabajo que reutilice todo del original, pues el escenario está tapizado de nieve, cosa que indica su proximidad con las festividades de fin de año y que nos brinda una experiencia visual diferente. Por otro lado, mantiene intacto el sistema de juego característico que encantó y deleitó a un sinfín de fanáticos de los superhéroes hace un par de años. Por ejemplo, la acción de catapultarte a toda velocidad y balancearte vertiginosamente por los rascacielos de Manhattan o a ras de suelo en las calles permanece sin cambios. Sin tener mucho temor a dudar, se trata de uno de los métodos de locomoción más satisfactorios que existe en los videojuegos. De igual modo, el combate se mantiene fiel al original, con un sistema que hereda principios establecidos y refinados durante la última década. El sentimiento es de poder y agilidad, con Miles Morales conectando golpes a diestra y siniestra a partir de una extensa lista de movimientos. Al mismo tiempo esquiva y eleva a sus enemigos por los aires para continuar conectando combos que remata con extravagantes movimientos aderezados con estilizados acercamientos de cámara. Pero no olvidemos que este Spidey es totalmente nuevo, por lo que debajo de su repertorio de movimientos ahora añade características especiales, las cuales descubrirá conforme avance la historia. Así, Miles Morales puede ejecutar ataques especiales al conectar golpes y esquivar los asaltos de sus enemigos, desatando su arsenal arácnido en poderosos ataques eléctricos que aturden a sus adversarios. Al mismo tiempo, y fiel al material fuente, Miles Morales puede mimetizarse con el ambiente y volverse prácticamente invisible. Esta función abre oportunidades de sigilo antes y durante el combate, lo que resulta en una amalgama de acción y subterfugio satisfactoria que brilla en situaciones apretadas. Desafortunadamente, las escenas de sigilo obligadas por el guión, por ejemplo, cuando debes investigar utilizando esta habilidad, no son las mejores actividades del paquete. Miles Morales es ágil, inteligente y carismático, pero no es un detective. A pesar de lo anterior, lo que sí es Miles Morales es su propio Spider-Man, y lo decimos gracias a la inyección de personalidad que recibe. No lo decimos porque se trate de un nuevo personaje, sino porque destila estilo y personalidad con cada bocanada de aire fresco que toma, desde su forma de gesticular y su lenguaje corporal hasta sus acciones involuntarias. Por ejemplo, la manera en que da piruetas con cada balanceo de su telaraña nos habla muchísimo de su comportamiento y personalidad. Se puede decir lo mismo de su desempeño durante el combate, en especial en los acercamientos dramáticos durante los remates contra enemigos. Pese a todo lo anterior, pensamos que se desaprovechó la oportunidad de cambiar la presentación del personaje porque al final Miles Morales no difiere de su antecesor a pesar de ser fundamentalmente diferente. Por otro lado, como dijimos, esta aventura es una expansión y por lo mismo no comparte todo su alcance o visión en relación con la entrega original y se puede percibir un acercamiento mejor enfocado en las actividades que encontrarás a lo largo de Manhattan durante tu aventura. En Spider- Miles Morales te espera la tradicional búsqueda de actividades que están regadas a lo largo y ancho del escenario, las cuales en esta ocasión toman forma de misiones secundarias, delitos y cacerías de artefactos y otras actividades en los techos y parques de Manhattan. Por ejemplo, el anterior Spider-Man dejó una serie de entrenamientos virtuales para que Miles Morales lo supere a fin de ganar valiosas habilidades. También están los asentamientos repletos de enemigos, cajas llenas de herramientas, entre otros. En resumen, la variedad no es tan amplia, pero cumple para mantenerte ocupado mientras completas la historia principal y más adelante cuando la terminas. Todas las actividades te recompensan con artefactos que utilizas para mejorar tu traje. Y hablando de trajes, en Miles Morales puedes desbloquear más de un puñado de increíbles y vistosos atuendos. Lo interesante de estos es que cada uno desbloquea un modificador que puedes emplear en conjunto con otros para transformar tus habilidades. Hay que aclarar que esto no quiere decir que cada traje tenga un comportamiento único. Miles Morales se hace poderoso con cada acción que realiza y obtiene puntos de experiencia que gasta en un árbol de habilidades que se divide en combate, poderes especiales y sigilo. Lo único que no nos gustó es que está restringido por nivel, es decir, no podrás aprender alguna habilidad a menos que seas de cierto nivel, aunque al mismo tiempo no es que importe mucho porque subes de nivel en la misma medida en la que avanzas por el árbol de habilidades. Nuestro punto es que si elimináramos dicha restricción, el progreso no se vería afectado. Auguramos que no tardarás más de 8 horas en completar la historia principal con un mínimo desviamiento hacia las actividades secundarias, lo cual es una considerable cantidad de horas que se extienden con el cumplimiento de tareas adicionales y se duplican con la modalidad de New Game Plus. En este sentido, sí, Spider- Miles Morales es considerablemente corto, pero aún así, tiene lo suficiente para entretenerte por mucho tiempo. Respecto a la calidad visual, no tenemos quejas de ningún tipo. Spider- Miles Morales es un juego que luce extremadamente bien sin importar en qué plataforma decidas jugarlo. Esta reseña fue hecha a partir de la experiencia en un PlayStation 5. Sin embargo, también lo jugamos en PlayStation 4 y la sensación es casi la misma. Ponemos énfasis en casi la misma, ya que en lo general es un juego que se ve bien. Sin embargo, en PlayStation 5 es donde obtiene una nueva dimensión de calidad gracias a las características añadidas de la consola. Por ejemplo, aquí nos ofrece trazado de rayos en diferentes superficies, mejores modelos de personajes y, en general, una implementación tecnológica de mayor calidad a lo largo de sus dos opciones de video. Una es la de fidelidad, que prioriza una experiencia en 4K, con efectos adicionales ensombreados, trazado de rayos y un conteo de 30 cuadros por segundo que se perciben estables. La otra es el modo Performance, cuya prioridad es ofrecer una experiencia a 60 cuadros por segundo, pero sacrificando algunas de las mejoras del modo Fidelidad. Esta experiencia es la que más disfrutamos y, a pesar de la falta de resolución, fue muy difícil, incluso imposible, notar las diferencias entre los saltos de resolución en medio del combate. Eso sí, gozamos cada segundo la fluidez del combate y la acción vertiginosa mientras nos balanceábamos a lo largo de Manhattan. El veredicto es que mientras que en PlayStation 5 está la experiencia visual definitiva, el PlayStation 4 no se queda atrás. Es importante señalar que nuestra experiencia se vio afectada un par de veces por algunos errores, por ejemplo, objetivos inoperantes que nos impidieron progresar hasta que se reinició el punto de control e incluso errores que dejaron congelado nuestro PlayStation 5. Se siente como una entrega a la que le faltó un par de puntos porcentuales de pulido en su etapa final. Finalmente, debemos mencionar la decepcionante implementación del DualSense, el nuevo mando de la consola que se apunta como uno de los diferenciadores de la generación. Aquí notamos una implementación casi por compromiso que no aprovechó de manera impactante las bondades o capacidades del mando. La función áptica es olvidable, mientras que los gatillos adaptativos apenas son utilizados. En fin, nos hubiera gustado una implementación con grados mayores de imaginación, pero para esto tendremos que esperar más tiempo. Así llegamos al veredicto final de Spider- Miles Morales, del cual diremos que es una sólida entrega del vecino amistoso. Es decir, un sí con todas las de la ley que nos muestra que la ciudad de Manhattan tiene mucho potencial para ofrecer nuevas y variadas historias de este joven Spidey. Quizá estemos hablando de la fundación de una redituable franquicia que opere con modelos de juego con alcance y extensión cortos pero definidos, que se siente como un compilado de una serie de cómic previamente publicada en números sueltos y que en un futuro podría extenderse en otro TPB. El juego brilla por ofrecer un acercamiento personal y entrañable de su protagonista, al mismo tiempo que utiliza las mejores cartas, olvidando el letárgico progreso de su versión original. Miles Morales es personalidad pura y estilo inigualable. Recomendado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.